¡Suscríbete al canal! 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 de las plantas. La planta es el Neatoga. Es decir que es mejor que la planta es la tierra en la tierra para áfrica. La vegetación es vital para la vida humana y la biodiversidad en Ethiopia y en el mundo. La vegetación es vital para la biodiversidad en Ethiopia. La vegetación es vital para la biodiversidad en Ethiopia. La vegetación es vital para la biodiversidad en Ethiopia. Esto puede ser para vender la tierra o para hacer la tierra disponible para crecer la tierra. La vegetación es vital para la biodiversidad. La vegetación es vital para la biodiversidad de la vegetación y, a veces, destruye la estructura de la tierra. La vegetación es vital para la biodiversidad de la tierra. La vegetación es vital para la biodiversidad. La gente también cambia la vegetación de una zona cuando se agrega la tierra. La vegetación es vital para la tierra. La vegetación es vital para la tierra. La vegetación es vital para la tierra. Por ejemplo, el cofío, el cofío, el cofío, el cofío. La gente tiene un efecto en la vegetación local. La gente tiene un efecto en la vegetación local. Grazing our domestic animals also afecta la vegetación alrededor de nosotros. La gente tiene un efecto en la vegetación local. La gente tiene un efecto en la vegetación local. La gente tiene un efecto en la vegetación local. Animals such as goats, sheep, cattle, eat much of the ground vegetation and will stop the growth of large trees and shrubs by eating them when they are small seedlings. Hayvans que hay una vegetación que se limitan en el agua. El agua se desvante en el agua. Y el agua se desvante en el agua. Y el agua se desvante en el agua. Y el agua se desvante en el agua. No todos los impactos son negativos. Las personas también pueden trabajar difícil para conservar la biodiversidad, proteger un área y replantar los árboles indígenas. Los árboles indígenas son negativos, que pueden ser los árboles indígenas. Obviamente, los árboles indígenas son las razones de los árboles indígenas. El Edoberio es un país internacional reconocido por la diversidad de plantas. En la historia de la historia de la historia de la historia, Una especie de endemic es un organismo que se encuentra en una zona específica. La especie de endemic es una especie de endemic. Tenemos alrededor de 800 endemic plantas que se crean en las partes de Ethiopia. Y es una especie de endemic es una especie de endemic. Es muy importante para que la etopía y la biodiversidad. Ese es el ETC. Es una especie de endemic es una especie de endemic es una especie de endemic. Es una especie de endemic es una especie de endemic es una especie de endemic. La historia de nuestra vegetación en Ethiopia no ha sido recordado en mucho detalle. La historia de la etopía no se ha recordado en el tiempo. Es una especie de endemic es una especie de endemic es una especie de endemic. Es una especie de endemic es una especie de endemic. La vegetación disponible ha sido destruida. Es una especie de endemic es una especie de endemic. Es una especie de endemic es una especie de endemic es una especie de endemic. Las plantas producen más plantas y se crean continuamente, así que podemos arrastar. Las plantas producen más plantas y se crean continuamente. Pero no área de vegetación puede arrastar sin replante y conservación. Las plantas producen más plantas producen más plantas producen más plantas. Parece que, originalmente, alrededor de 35% de la utopía era cubierta en las plantas. En 1952, solo 16% de esa planta cubierta quedó. La planta cubierta quedó cerca de 3.6%, 2.7% en 1987. Y en 1990, solo 2.4% de nuestra planta cubierta cubierta. La planta cubierta 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 hidro можете pune end Allied or v spent a 100% ó Broken tiếngu7 aDPU. En el año 1990, 2.4% de nuestro país hereditado se cubrió. En el año pasado, el año pasado se quedó en el año pasado. No, 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 no. El yapab 있고 complejo organización. Lo que era engañaron. La crema de la responsabilidad y responsabilidad has состоит al agua y rojas, las plantaciones depaquidos. Y además, la responsabilidad de la educación es la que se puede hacer en la parte de la comunidad. Pero hay un esencial para aumentar la seguridad de la presencia natural en nuestro país. La verdad es que es importante que nos ayude a la tierra y a la tierra. Y es necesario que nos ayude a conservar lo que nos queda y que nos ayude a restaurar y preservar. Hemos decidido que el agua se acuerdan de la champa. Hemos decidido que el agua se acabara. La conservación. El agua se lesa. Las formas que podemos conservar nuestra vegetación son muy diversos. y variar. El alinta ama daríqo yika. Waxlo el alina yudriten agarra. Wibadayihin, wailaka ladwi. It needs as many people as possible to understand what needs to done, to be done and to work together to conserve and restore your plants heritage. Waxan, loba hiyae. Inayidatku qatan ta'ama fahman. Waxalluqa baa hiyae ilalinta iya wada shak'iinta. Silo ilaliyya diltalona badbadiu hiddaha diltani. The government of Ethiopia is working with many different groups to encourage the replanting of land with endemic species. The world of Ethiopia waxayka shak'i say in aysameisoko haka ladduan odi higge liya in lulukadiblo baaero. Luguna baaero endemic species. Diltaino gaga. The most important way in which we are conserving our vegetation and our wildlife is setting up of our international famous national parks. Ta'o ugu mihiimsan amadariqa ugu mihiimsan e loo ilaliyyo diltaino loo ilaliyyinkara diltaino iyo hayyawankadurchukta'a. Wa'in la ilaliyyo amalasameyo national famous parkista. Ma'alaha baaerqiyyeda hoolaha hiyawankadurchukta'a. Iya rittawallogu lakalaiyo diltaino diltaino. Activity. Iya rittawalli Iya rittawalli iya rittawalli Iya rittawalli What is the most important way in which we are conserving our vegetation and our wildlife? Wa'in ma'haidariqa ugu haboon amma ugu mihiimsan aynoko ilaliyn karroo diltaino haqaaraan iyo hayyawankadurchukta'a. So пят tiheroum You You W Yo Mas Me appy Met Gracias. 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 Gracias.